El plan de gastos para enfrentar la crisis en la frontera, aprobado por el Senado y también por la Cámara Baja y también por Donald Trump, no es tan generoso con los niños migrantes como se pensaría. Gran parte de los 4.6 billones de dólares serán para reforzar la frontera. Desde Washington, Armando Guzmán nos amplía. Ve usted esta votación, 305 contra 102, pero la cifra más importante no es esa, sino esta otra, 95. Son los demócratas que se revelaron y forzaron anoche a que la Cámara con mayoría demócrata aprobara la propuesta de gasto del Senado republicano para intentar remediar la crisis en la frontera. 4.600 millones de dólares en total. De esos millones, 2.900 irán a Health and Human Services, el Departamento de Salud, para alimentación, cuidados médicos y atención en general de los niños detenidos. En algunos de esos centros que son privados, el gobierno paga 750 dólares por niño por cada 24 horas. Los restantes 1.300 millones de dólares irán al Departamento de Seguridad Nacional para mejoras de puentes y de vallas. 145 millones más irán al Pentágono para mantenimiento y vigilancia aérea y terrestre. 310 millones para inmigración y aduanas, para salarios y tiempo extra de vigilancia de los agentes. Con todos esos millones siendo gastados, tan importante como lo que hay es lo que no hay. Lo que se perdió adoptando el gasto del Senado. 800 millones de dólares que hubieran sido para nuevas facilidades modulares de alojamiento que están aún en diseño. 17 millones para el Departamento de Justicia que hubiera contratado servicios legales para los niños. Y 20 millones más para jueces de inmigración que siguen sin ser suficientes. Estos fondos hubieran establecido controles estrictos también para que el dinero no fuera desviado a otros proyectos como las deportaciones. Aún así, ve usted en un minuto de silencio por los migrantes que han muerto en el intento de llegar a este país. Es la primera vez en la historia que una Cámara del Congreso de los Estados Unidos mantiene silencio en duelo por inmigrantes indocumentados y supuestos violadores de la ley. Quienes más empujaron por la versión demócrata fueron los congresistas latinos, el hispanicacas, que al final de la noche estaban furiosos. Y hoy le mandaron a la presidenta de la Cámara de Representantes a la señora Pelosi esta nota que dice, lo ocurrido aquí es inaceptable y nunca olvidaremos esta traición. En Washington, Armando Guzmán. Cierre de edición.